Omar Molina Centeno, quien asumió recientemente la diputación por el Partido Verde Ecologista de México, se declaró independiente en la sesión legislativa del pasado martes. He tomado la determinación de separarme de la fracción parlamentaria a la cual pertenecía, que es la del Partido Verde Ecologista de México. Y me declaro a partir de este momento como diputado independiente. Desde la máxima tribuna del pueblo chiapaneco, explicó que decidió separarse del PBEN con total responsabilidad y con plena congruencia con sus principios y con el trabajo político que ha desarrollado en la zona de los bosques que comprende el Distrito 8. Asimismo, Molina Centeno refrendó su compromiso de representar y escuchar sin distingo a todos los chiapanecos, así como trabajar con dignidad y coadyuvar mediante el trabajo legislativo y la gestión social al desarrollo que demanda la región de los bosques y chiapas. Hago uso de esa tribuna en primer término para expresar mi agradecimiento a los ciudadanos del 8º Distrito Electoral Local con cabecera en Simojovel. Expreso mi compromiso de representarlos y escucharlos a todos sin distingo, de trabajar con dignidad y coadyuvar mediante el trabajo legislativo y la gestión social. Soy un hombre comprometido, surgido en la izquierda de Chiapas y los que me conocen, conocen de mi actuar y de mi origen. Seguiré actuando como un aliado para transformar a Chiapas y a México. Cabe destacar que el ahora diputado independiente asumió la curul parlamentaria tras la renuncia del legislador propietario Eduardo Centeno Núñez. Para Trascender Online Noticias, Walter Rincón Robert.